Hola a todos, soy Ryder y estamos enfrentando Braille en la segunda ronda, perdoné mi anterior y este hombre es increíble en GAC, todo el foco, quizás voy a perder una vez más, pero este hombre no, incluso tiene énfasis, tiene un montón de cosas en reliques, literalmente va a caer mi a** porque le puso una buena defensa en la frente, le dejó Cedar Raven, es relique como un boss, con Cedar Bane y Boba Fett, le dejó las sillas de Ravens y las hermanas de la defensa así que esto va a ser tan difícil, sinceramente tan difícil, es bastante difícil de solo intentar ganar esto, así que voy a probar mi mejor, no espero ganar, pero al menos voy a hacer lo que hace este video es divertido, así que veamos cómo hago, veamos cómo Cedar, oh s**t, River's full, hell, offense, ok, eso es increíble, ¿cuánto es? 0.000 HP, oh holy! 150.000 HP! oh holy! ok, como tene que ver este padre es tan increíble muy fuerte tiene un extremo muy bonito en sus rostros vamos a hacer nuestro mejor ok, primero vamos a hacer CLS no hay choice vamos a hacer eso vamos a hacer y ya vamos a hacer un poco y ya vamos a hacer y ya vamos a hacer de emp si no ¿Qué? ¿Cuánto chance tiene que...? Ok. C evade. Ok, eso... Eso es casi imposible. Let's go against these next sisters. We're going to at least clear the ship side, so... Ok. Ok. Ok, I don't have good moths on the night's sister, so surprised me. Except that... Existidad. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! Ok Ok Ha Super super suck on me This is my worst GAC Honestly, I don't want to use something good A little good defense But she end up Winning easily So Because it's Padme I suppose to use something really nice against So you can see Super me up on Tear Strike My timing team My dumb team I let my Jhin go with Mission Asal or Dark Raven The only good team to do well is Limpiered Super with Sniper So So Anyway I don't expect myself to win So Just try your best I I don't have King of Reds I don't have King of Reds I suppose I have to use this I like as though The The ¡Suscríbete al canal! 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 Ok esto es muy raro, vamos a ver Ok, una trofe Ok, una trofe Ok, una trofe Pero... ... 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 Quiero revisar la historia de GZ después de una semana o dos, porque estoy muy curioso de cómo se va a llegar a mi flota en defensa. Quizás es una buena idea si se va a ganar. Tengo que revisar su poder. Ok, eso es su poder. Voy a ser serious. Voy a full out, porque tiene más de 400,000, así que voy a subir en un shot. Quiero decir, vamos a full out, vamos a target lock. Y luego... Oh, damn. Se resiste a mi debuff. Oh, damn it. Pero yo todavía tengo la target lock, así que voy a ganar mucho de la cantidad de damage. Quiero ver el uso de la llamada. Debo ver el uso de la llamada. 4H7 Yo ya no sé... Tengo una canción. Nada antes del 우ro. Tengo una canción. Este es un nuevo juego. Seguire. Tengo que darle la canción. Tengo que darle la canción. Estoy sincilla. Tengo que darle la canción. Aquí. Tengo que darle la canción. no need no need no need no need no need ok i can change my charges if you leave like that ouch just stunk again ok ok he's in hp and protection no need 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 oh damn Gracias por ver el video. 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 Finally. Finally. Good, finally. Now put on auto, hoping that I'm going to heal this fast. I'm going to heal. What? It's so hard here. I'm going to heal this fast. This is... No, this is going to be done up. Good. So... I'm going to heal... I'm going to heal this fast. Well I'm going to heal this fast. Tengo que ver el control bot, porque no sé por qué sigue regeando el HP Tengo que ver el control bot, porque no sé por qué sigue regeando el HP Nevery one but was overkill Ok, now I got the new data on this I've learned something useful Those two are very very nice together on duo to clear up Ok, now the difficult part, because this is, I don't know if this might work Johnny P and I have against the Raven So that's repeat I didn't expect myself to win because I lost my bet Well, I thought he was going to use his Dark Raven on defense as he spat me on D But it was the other way so that's why I used my Raven on defense But it wasn't the case so maybe she see my GC history and find out that that was the way to counter me Anyways, this is going to be the end of the video Well, I cannot lose my second round I hope don't lose the last round that will be the worst thing happening on this week Anyways, I hope you like the video Share with friends and guild and put a like on it Well, Rail is going to be pretty happy because I'm going to share the video on the chat So, my friends, bye bye